Ogromadrazo, perdón Ogromix Te quiero con locura Te quiero con pasión Te amo con ternura Me llenas de ilusión Que bonito Para el Conejo TV Si que te ama la pequeña Liz O la flaquita Liz Un lápiz y puta no puedo escribir Y yo sin tampoco no puedo vivir Pequeña Liz Liz Vázquez Velázquez, perdón Con mucho amor Conejo TV Para michelaras el Tiger Las únicas bebidas que no marean Ahora más se pendejan Hasta San Rafael Comán Ogromix Saludos para sonidos dragón Mi compadre Ponfilio Rojas, rojas Rojas, sardillas al cielo Conejo TV ¡Súbale papá! Ya llegó la copeluche ¡Sabor! Esa dedicada para la ardilla Y todos aquellos que han partido al cielo Que Dios Todopoderoso me los bendiga ¡Súbale, papá! Súbale, que súbale, que súbale ¡Súbale papá! El del, súbale papá Cunga, 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 cunga ¡Se van a violar,storm! Todo lo dije de nuevo a los chicos sin amor Cotizados angelitos y rumbo con ti Cumbia Luces blancas, luces de colores Llegaron tus bienes seguidores Ay Dios mío Caballito dorado Triste Chappi Choppi Y que sepa Chapunín Juanito Pizzi Enrique Puti Cabanillo te sigo Conejo TV Cumbia Vámonos Conejo TV Traviesate Otro 5 guerrero hasta Nueva York Dale Súbele que súbele que súbele que súbele Oye de lado a lado maldito gallito Traviesos de Otro 5 llegado Eh 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 Sabar Millos malos 14 Toda la gran familia mexicana Esbringüecito Supercar Chayo y el espantado pecador Millos malos te son Esa noche Maneli Bravo Y su gran amor, 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 amor De los ojos bonitos Sus pequeños hermanos Pequeños tóxicos Johnny y Manuel Ellos son un millón por siempre No ni madre Cinco millones Ocro maniático de corazón Bien el sabor Saludos para el cordero Hasta New Jersey Allá nos vemos Ocro maniático Sonido pasión latino Ándele En Blue, querido en mayor Ahí te voy Para el pequeño Jack La pequeña Alice La banda de la 12 de abril Aquí vamos Cucucucucun Cucucun Cucun Oye Esa noche Nena de Cristal de Zamparón Forever Juanito Sexomanía Ándele para Todos los chinos Supermuñecazo Ay Dios mío Qué sabor Millos malos 14 Camino al cielo Puro, pero puro, pero puro Venga sabor, venga sabor, venga sabor Puro trafiesote Esa noche el famoso Jockey, Gregor Siempre Oye, me agronizamos en Cinebondillos 13 Toda la raza loca Rifando, metálicos Chicos, fernos, aquí La Mapa Camuco, Locos, Banditos, Cartel Cononia, Los Ángeles Canalitos 13, Susaicados Dillos 13, rifando Toda la banda de atlisco hoy De mis amores Oye, me agronizamos Trimbos, gallos Chicos sin amor Anqueritos y rumbo, los niños Del Ogro, pero La famosa Molly Bonita Vámonos a bailar Se va Siempre Puro, pero puro, pero puro, pero puro Otro mil Ayer, hoy, mañana Y siempre Nos apoyamos Niños malos 14, duendes Killers Son a humo Toco Mil Chelo y escartados Pecadores Lajo 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 Oye Malditos perros De la 18 Toda la gran familia mexicana Reyes Toco Ese para mi compadre Armilla San Cielo